Hoy para mí es un día especial Hoy salte por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi día noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce